¿Qué dicen mis amigos de De La Cuna al Infierno? Les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien, gusto enorme de estar con ustedes, bienvenidos a un nuevo envío en el canal de YouTube de De La Cuna al Infierno, mi nombre es Santi Wadel, ya nos conocemos, antes de arrancar este nuevo envío los invito a suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita, pueden participar en los comentarios por supuesto, me convocan a este video para hablar acerca de cómo viene siendo el rendimiento de las incorporaciones de Independiente, luego de la Copa América, el libro de pases que ya ha culminado hace varias semanas, Independiente que cerró el mercado de fichajes con 8 futbolistas nuevos, 5 que han llegado, 3 que han retornado y vamos a hablar partido a partido, cómo ha sido el rendimiento de estos futbolistas, la condición de sus llegadas y algunos temitas que vamos a ir tocando en este nuevo video, les mando un fuerte abrazo. Vamos a comenzar hablando acerca de Marco Pellegrino, futbolista que llegó desde Milan, sin cargo ni opción, posibilidad de repesca para el conjunto italiano en diciembre, un Marco Pellegrino que al igual que el resto de los refuerzos no pudo actuar durante varias fechas debido a que el rojo estaba inhibido, no podía levantar las inhibiciones y un Pellegrino que de los 5 futbolistas que han llegado sin contar a Barcia, Ortiz, Vallejo que ya estaré hablando luego, es el único futbolista que no es titular indiscutido, que no se ha ganado el puesto aún, que compite mano a mano con Joaquín Lazo, me parece que lo que hemos visto de Pellegrino hasta el momento viene siendo bueno, yendo a mi opinión, un futbolista que sumó sus primeros minutos con la camiseta del rojo en el clásico de Avellaneda frente a Racing, ingresando de buena manera, cumpliendo, tuvo la chance de ser de la partida en el último duelo de Independiente como local, que fue frente a River, allí no estuvo Lazo, que para el técnico es titular debido a que Lazo estaba cumpliendo una fecha de suspensión por llegar a la quinta amarilla, y ya en el último cotejo, el pasado fin de semana en Córdoba frente a Belgrano, Lazo volvió a ser el titular. Para Bacari, la saga venía siendo Lomónaco junto a Lazo. Para mí, lo de Pellegrino ha sido bueno, ha demostrado, es un chico que para mí debe jugar, que para mí debe ser de la partida, y yo, yendo a mi opinión, los leo también, insisto, el próximo cotejo y de ahora en adelante, la saga debe ser Lomónaco-Pellegrino. Pellegrino debe jugar, jugador joven que ha estado a la altura, ha jugado poco pero me ha gustado, con buena salida, zurdo, veremos. No hay que apresurarse, hemos visto poco de Pellegrino, pero para mí el segundo zaguero de la institución de Avellaneda debe ser Marco Pellegrino. Vamos a hablar del otro zaguero, el recientemente mencionado, Kevin Lomónaco. Kevin Lomónaco que está con grandes actuaciones, para mí junto a Loyola el mejor refuerzo hasta el momento, de mejor performance, un futbolista que le ha aportado solidez, firmeza y seguridad a la saga. Estoy gratamente sorprendido, para bien, con el rendimiento del futbolista compasado en Tigre, Lanús, Platense y Bragantino, jugador que llegó a préstamo en este último libro de pases, firmó sin cargo, procedente de Bragantino. Tiene dos opciones de compra, su vínculo es por un año, una opción de compra en diciembre de este año de 3 millones de dólares por el 75% del pase, y otra opción para junio del 2025, tasada en 3 millones y medio de dólares por el 75% del pase. Jugador para mí indiscutido, jugador que tiene gol, que ha marcado ya dos tantos con la camiseta de Independiente, seis partidos disputados, un futbolista con buen timing, que la verdad estoy realmente muy contento, me parece que el rojo ha mejorado en defensa, gracias al enorme arquero que tiene la institución de Avellaneda, para mí el mejor de la República Argentina, sin lugar a dudas como Rodrigo Rey, pero también en gran parte por el gran andar de Kevin Lomónaco, futbolista joven, 22 años, pasado en selección sub-20, estuvo en la prelista de los Juegos Olímpicos para ir a París 20-24, un juego realmente interesante que en el rojo ya están hablando, haciendo averiguaciones, tratando de hacer una oferta en las próximas semanas, antes del fin de año, para comprar una parte del pase. Bacari está muy contento con él, Lomónaco está contento en Independiente, y la dirigencia está muy contenta también con Kevin Lomónaco, ya lo hemos contado en De la Cuna al Infierno, se trabaja en un ofrecimiento cercano a un millón y medio de dólares por el 50% de la ficha. Yo estoy a favor de intentar comprar a Kevin Lomónaco, estoy a favor de anticiparse Independiente, y obviamente hablando de 3 millones de dólares, una cifra muy alta para el presente que vive el rojo, y ojalá pueda sacarlo por menos y ojalá Lomónaco pueda ser de Independiente, pueda ser comprado por el rojo, porque además de este gran andar tiene poder de reventa. Veremos cómo rinde hasta fin de año, veremos si puede ser regular en el funcionamiento, pero por ahora en estos 6 partidos lo de Lomónaco viene siendo para mí superlativo, los leo en los comentarios. Pasamos con otro defensor, pasamos con Vera, Federico Vera, futbolista que fue comprado por Independiente, llegó procedente desde Unión de Santa Fe, un millón 100 mil dólares pagó Independiente, pagará, mejor dicho, por el 100% del PAS. Hay que remarcar que el 10% de este 100% queda en favor del futbolista para una futura venta. En varias cuotas se va a pagar el futbolista con pasado en el Tatenga, el rojo comenzará a pagarlo en diciembre de este año. Son dos cuotas, una de 550 mil dólares, la otra de este mismo valor, y además el rojo paga 120 mil dólares a Unión por la deuda que tenía Vera con el futbolista. Es decir, es una suma de un millón 220 mil dólares por el 100% del pase de Federico Vera, que firmó contrato hasta diciembre de 2028. Insisto, 550 mil dólares en diciembre de este año y 550 mil dólares en junio del 2025, sumando 120 mil que se le deberá pagar a Unión por la deuda que mantenía el Tatenga con el futbolista. Vera se queda con el 10% de una futura venta. Es un futbolista que todavía no ha explotado para mí, no termina de completar todos los casilleros, yendo a mi opinión personal. Es un jugador que cumple, pero venimos de ver un gran lateral derecho, como cuatro en Independiente, jugador de selección, mundialista, bicampeón de América, pasado en Juventus, como Mauricio Isla, de una gran jerarquía. Un Isla que se quiso ir de Independiente y la gente que no quiere estar en el club, hay que tenerla afuera. Obviamente, más allá de todo lo que supo dar en ese año, a nivel deportivo, Mauricio Isla, que era un gran futbolista, el mejor de campo para mí, sacando a Rey, que es arquero, obviamente. Federico Vera es un buen lateral derecho, tiene 26 años, demostró ser interesante en Unión, pero habrá que ver cómo le va con la camiseta independiente, que el peso de la casaca del rojo es distinta, con todo respeto a Unión. Porque es un equipo importantísimo, independiente del país, del continente y del mundo. En ataque me genera algunas dudas. Va bien al ataque, me parece Vera, pero no termina de concretar bien, de terminar bien las jugadas. Por ahora no me termina de cerrar. Es un jugador que cumple, que a veces sufre en defensa, que va bien al ataque, pero que no termina bien las jugadas. Por ahora no me está convenciendo Vera, pero tiene rédito, obviamente. Estamos aquí para hablar del rendimiento, de los refuerzos en estas seis primeras fechas. Ojalá la rompa y tiene condiciones para hacerlo. Si tengo que analizar esas seis primeras fechas, que han sido tres victorias y tres empates para Independiente, por ahora no termina de completar los casilleros, no termina de convencerme Fede Vera. Vamos a hablar acerca de Felipe Loyola. Para mí junto a la Monaco el mejor refuerzo de momento. Un hallazgo realmente Loyola, muy contento con el nivel de Pipe. Este futbolista joven, 23 años, poder de reventa. El rojo va a pagar 1.800.000 dólares por el 50% del pase del futbolista con presente en el seleccionado chileno. Son tres cuotas. La primera a pagar el próximo año, en enero de 2025, en una suma de 500.000 dólares. La segunda cuota será abonada en junio del próximo año, también 500.000 dólares. Y esta misma cifra será abonada en enero de 2026 para llegar a un millón y medio. Luego, en junio de 2026, habrá un bonus, un bono que es accesible. El rojo terminará desembolsando 300.000 dólares para llegar a la cifra de 1.800.000 dólares. Firmó hasta junio de 2028 y la verdad que para mí es el motor de Independiente. Salvo el último partido, que no tuvo un mal encuentro frente a Belgrano, pero no brilló todo el equipo. No estuvo bien, me parece que Montiel fue de lo más destacado, algunas cositas de Loyola. Pero no jugó bien Independiente, fue un retroceso en rendimiento del equipo de Bacari en el último cotejo en Córdoba frente al pirata cordobés. Me parece que Loyola viene siendo superlativo, se transformó en un futbolista más que importante, más que interesante, indiscutido. Que lo viene haciendo de gran manera realmente. Recuerdo un partidazo de Loyola en el Mario Alberto Kembes, ya estuvimos con toda la banda amiga de la cuna. En el 3 a 0 del Rojo por Copa Argentina, un partido extraordinario de Loyola. Ha tenido grandes actuaciones realmente, Pipe. Estoy contento en lo personal por su llegada. Me está sorprendiendo para bien porque no lo teníamos visto. No vemos, o no veo yo, quizás alguno de ustedes sí, no veo a Guachipato. Salvo algún pasaje del partido con estudiantes en Copa Libertad que Guachipato le había ganado al pinche en uno. No tenemos muy visto a Guachipato, al menos yo no tengo muy visto a Guachipato. Y viene siendo realmente muy bueno lo de Loyola. El Rojo ya ha hecho averiguaciones para comprar el 50% restante o un porcentaje. Y en Guachipato no quieren saber nada porque saben del gran presente de Loyola. Que ya es titular indiscutido, que la gente del Rojo le empieza a agarrar cariño. Que Loyola viene siendo convocado al seleccionado chileno. Por ejemplo, en el duelo con la Argentina en el Monumental, la derrota 3 a 0 de los transandinos. El futbolista Loyola fue titular, luego frente a Bolivia ya no. Pero es un jugador interesante, Pipe. Estoy contento con Loyola, me viene gustando mucho su rendimiento ahí como interno. Es el motor de Independiente, ojalá siga de esta manera. Vamos a hablar de la quinta cara nueva, sin contar retornos. La quinta cara nueva es Santiago Montiel. Futbolista con pasado en Argentinos, el último en llegar de estos cinco. Un millón y medio por el 50% del pase de Santiago Montiel. Esto le va a pagar Independiente a Argentinos Juniors. Será en tres cuotas. La primera en febrero de 2025 de 500 mil dólares y dos de la misma cifra. La segunda cuota será en julio del 25 y la tercera y última en febrero de 2026. Montiel firmó hasta diciembre de 2027. Un futbolista que me está gustando, que va de menos a más, que para mí ya se ha ganado el puesto. Que me parece más que interesante, me parece habilidoso, atrevido, con grandes características. Y me pone en contexto su gran andar. Y me está gustando como extremo derecho. Cuando lo comenzábamos a ver en Independiente, cuando lo vimos por primera vez en aquel duelo frente a Central, en Avellaneda, que entró un ratito Montiel en la antesala del Clásico con Racing, ingresó por derecha y me sorprendía, al menos yo. Me dirán ustedes también. Dije, a Montiel lo tenía visto por izquierda, el carrilero izquierdo, haciendo todo el andar nivel izquierdo con Milito, poco con Guede, con Pablo Guede había perdido terreno en el bicho. Pero la verdad que va de menos a más. Me está gustando lo de Montiel, ya dos tantos en Independiente, en tres titularidades. Jugó un muy buen partido en Córdoba en el 3 a 0 frente a Guede Cruz, marcando el primer tanto de la noche. Una noche que el rojo venía actuando bien, pero se le hacía esquivo a abrir el marcador. Abrió el marcador de gran manera, Santi Montiel con un gran zurdazo. Muy lindo gol el pasado fin de semana frente a Belgrano, más allá de que hubo un rebote, definió de buena manera a Santi. Me pareció el mejor de Independiente frente a River, en casa, en Avellaneda. Así que contento con Montiel. Otro jugador que tiene poder de reventa, que el rojo por ahora tiene el 50%, pero creo que se lo va a disfrutar. Ojalá pueda seguir de esta manera. Lo más difícil en el fútbol que es la regularidad. Así que ojalá pueda ser regular, pueda seguir actuando de buena manera, pero me parece que es un buen refuerzo Montiel. Por eso, haciendo un balance del mercado de pases, y ya pasaremos con los hombres que han retornado, me parece que ha sido bueno. Al menos por ahora, en estos seis partidos que hemos visto a los refuerzos, estudiantes en uno, 2 a 0 triunfo del equipo de Bacari en la presentación de las caras nuevas. Central, 1 a 0 en Avellaneda. Racing, 0 a 0 en el cilindro, jugando independiente con un hombre menos durante 60 minutos. Godoy Cruz, 3 a 0 en Córdoba por Copa Argentina. Brilló independiente, fue el mejor partido del ciclo Bacari, y de los mejores, el mejor para mí, en mucho tiempo del rojo, el mejor del año, no tengo dudas de eso. El 0 a 0 con River en casa, dejando una buena imagen independiente, con el error a comienzo del partido de Santi López, siendo expulsado y jugando el rojo con 80 minutos. Buena presentación de independiente, con actitud, con intensidad, pudiendo haberlo ganado sobre la hora, en los minutos finales, con ese gol anulado a Pelegrino. Y el 1 a 1 frente a Belgrano en Córdoba, que para mí de estos seis partidos, desde que están los refuerzos, fue el más flojo de independiente, no ha estado viendo el rojo en Córdoba, pudo haberlo ganado. Qué errores, eh, hablando del partido de Belgrano, qué errores, qué malas definiciones, mamá, de Canelo y Ábalo, mamá, Canelo, mamá, Ábalo, querido. Pero ya quedará para otro momento hablar de estos futbolistas, del rendimiento de radio, los esperamos todos los jueves en De la Cuna al Inferno Radio, con todo el gran equipo que tenemos, banda, amiga, la pasamos muy bien y les damos muy buena información, o al menos eso tratamos, gracias por estar siempre del otro lado, todos los jueves de 22 a 0, en vivo por este canal, el canal de YouTube de De la Cuna al Infierno.